¡Au! ¡Au! Vamos a hablar primero de cine y luego también nos acompaña Isabel Victoria que debatirá con nosotros un tema en el cual bueno nosotros lo vemos desde una óptica, me interesaba mucho pues escuchar su punto de vista, su opinión sobre el tema de la corrupción, dónde empieza y realmente de dónde se debe o cómo se debe combatir. Si desde la ciudadanía hacia los mandatarios, a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados o al revés, empezar desde la cúpula, empezando por el mismo presidente de la república y que permíe terminando con la corrupción para que la ciudadanía entienda que las cosas van en serio. Eso lo vamos a debatir el día de hoy. Y pues también está con nosotros el director de la Cineteca, el señor licenciado Mario Candia, un buen amigo, y pues para platicar de dos temas interesantes, primero vamos a hablar concretamente de temas de cine y luego nos va a platicar algunas cosas bien interesantes de la Cineteca que no todo el mundo conoce. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. ¿Cómo estás Lupillón? Muchas gracias por la invitación, Denise, muchísimas gracias y bueno pues efectivamente vamos a platicar. Vamos a entrar de lleno. Vamos a platicar de cine un rato. Vamos a entrar de lleno en el tema mi querido Mario, platícanos, ¿cuáles serían desde tu punto de vista las películas contemporáneas que han generado polémica? Porque bueno, también viene alguna situación que pueden ser algunas películas que en cierto país causan polémica y en otros no. Bueno, pero tú tienes una visión más amplia de cosas que a lo mejor nosotros desconocemos o de películas que han causado polémica en ciertos países y que a lo mejor en México ni llegaron o no causaron la misma situación o no sé. Fíjate que es muy interesante eso porque va de la mano siempre las películas polémicas con la taquilla, es decir, siempre resulta que son muy taquilleras por el morbo. O sea, entre más polémicas son. Claro, por el morbo que ocasionan resultan muy taquilleras. Fíjate que en México, por ejemplo, una de las películas que ha resultado sumamente polémica y que fue muy taquillera, quizás la más taquillera de todos los tiempos, fue El Crimen del Padre Amaro. Porque la prohibían. Porque la prohibían, por eso se convirtió en muy polémica, porque realmente la película no tiene pues ninguna arista. De hecho, me parece mucho más fuerte Obediencia Perfecta, Obediencia Perfecta, que es esta última película. Y le dieron mucho menos difusión. Por supuesto. Y inclusive hasta es más difícil conseguirla. Bueno, sí, las dos están ahorita ya hasta en Netflix y en ese tipo de espacios, pero la situación es que ese tipo de películas con esas temáticas resultan muy polémicas y por lo tanto, por ende, taquilleras. A nivel internacional, bueno, por ejemplo, ninfomanía, que con la experiencia que tenemos en Cineteca, cobró una... Ninfomanía. Ninfomanía. ¿Es una película de qué país? De Lars von Trier, es una película danesa. Danesa. Sí, sí. Haz de cuenta que Lars von Trier la presentó, de hecho, en Cannes hace dos años y nosotros la proyectamos en Cineteca. Y bueno, había filas, filas que llegaban hasta el Canal 13, bueno, porque estábamos ahí muy pegados en la Cineteca. En Alameda, estamos hablando, ¿verdad? Obviamente esta película en el cine comercial no salió. Sí, pero después que nosotros. Ah, o sea, primero la presentaron aquí en la Cineteca. Ninfomanía. Sí, porque de hecho la trajeron en el marco de una muestra internacional de cine, nos la mandó la Cineteca Nacional y tuvo muchísimo impacto. Y la contratamos nosotros a la distribuidora para poderla proyectar. Y también tuvo el mismo impacto. Y ya después llegó, como se dividió en dos capítulos, el capítulo uno y el capítulo dos, nosotros tuvimos la oportunidad de traerla primero y después estas... Salió en el cine, ok. Y ya está, de hecho, en video. Pero han sido de las películas, yo no sé, las películas, la última experiencia, por ejemplo, en películas muy polémicas, es la película La Entrevista. Esta película cómica con este Franco y Seth. Bueno, es un actor de comedia sobre Corea del Norte. Hacen una crítica, una parodia sobre este conflicto a través de un programa, de una especie de reality que se lleva en Estados Unidos y van de visita a Corea. A Corea del Norte. Y le hacen una entrevista al ministro chino, ¿no? Entonces, eso es una película muy polémica, pero en México no tuvo tanto impacto. Lo que son los temas políticos, bueno, es que también está entre las películas realmente polémicas por la temática. Y también hay otras que tienen un discurso político muy específico y que son censuradas por ello, ¿no? Porque Costa Gravas en los 70s y en los 60s hizo películas muy interesantes. Zeta, Estado de sitio, que hablaban sobre desaparecidos, sobre... ¿Ese es mexicano? No, estas son francesas. ¿Francesas? Costa Gravas es griego y hacía una serie de coproducciones en aquellos tiempos. Y son películas que estuvieron enlatadas muchísimo tiempo. Fíjate que ahí vas a dos cuestiones muy interesantes que se ven en el cine y que yo lo he, ahora sí, que he padecido en la Cineteca. La gente no está acostumbrada a ver documentales. ¿Se les hace cansado? En México hay una reticencia al documental. Qué interesante eso, ¿eh? Muy interesante porque, bueno, Michael Moore, que es este documentalista norteamericano muy importante, que hizo Fahrenheit sobre el caso de las Torres Gemelas, que hizo toda una investigación sobre este posible complot y esta, no sé, anuencia del propio George Bush de que se tronaran las torres por cuestiones bélicas y esa relación entre los Bush y los amabilidades. O sea, de alguna manera hace una investigación muy interesante. En Cannes ganó, ¿eh? O sea, en el Festival de Cannes un documental tuvo por primera vez una presencia de premio y eso fue muy importante y le dio otro realce, pero en México ese documental no tuvo el impacto. O sea, sí iba la gente, pero no perdió la sociedad. Pero además muy poca gente, o sea, ni siquiera van muchos. Y hizo también una película que se llamó Psycho, que desnudaba completamente la cuestión farmacéutica en Estados Unidos sobre cómo son monopolios y unas, ahora sí que unos arbitrarios en la venta de los medicamentos en Estados Unidos y toda esta situación mueve muchísimo dinero, pero tampoco tuvo impacto en México. Y súper engordame, tampoco tuvo impacto en México porque no les gustan los documentales. Yo he llevado, teníamos la gira de Ambulante, Ambulante lo creó estos chavos Gael García y Diego Luna hicieron este festival de documentales y la verdad yo lo he traído a San Luis Potosí y créeme que ha sido de las más bajas afluencias que he tenido de la Cineteca porque la gente no, la gente no quiere ver... Como que lo quiere todo muy rápido, ¿no? Quiere una ficción, o sea, la gente quiere como ficciones, no quiere... No quiere realidades. No quiere realidades, pero la verdad es que a veces las ficciones superan la realidad. Y más en este país, claro. El infierno de Luis Estrada o esas películas que han tenido la dictadura perfecta que parecieran documentales, pero son ficción. Pero son más que... Pero bueno, esa es una de las cosas que pasa en México. Es algo extraño, pero no estamos acostumbrados. Hay documentales que yo he querido traer a la Cineteca. Por ejemplo, hay uno que se llama El paciente interno, que te lo recomiendo muchísimo, Lupillo. Es sobre un atentado al que le hicieron a Díaz Ordaz. Es algo increíble. En la historia ningún documento existe de ese atentado, pero es un tipo que estaba en un manicomio por más de 30 años, estuvo sin papeles ni documentación ni nada. Hasta que una persona que estaba haciendo una investigación en los manicomios de la Ciudad de México, y en ese en específico descubrió en toda la papelería que a esa persona nunca nadie la había visitado, ni tenía antes... O sea, no tenía ni ninguna documentación. Entonces, se entrevista con él y le platica la historia. Y ahí el tipo platica que atentó contra Díaz Ordaz. Entonces, lo que hizo la policía fue meterlo al manicomio, en lugar de a prisión, quitar todos los documentos, y lo tenían en una sección especial, donde no tuviera contacto con nadie. Vamos, es un documental muy interesante, pero la gente no los quiere ver. O sea, los trae uno y... ¿Cuál es el nombre del documental? El paciente interno. Tienen que verla. De verdad, es muy buena la película. Pero, vamos, es una película, pero ese cine no llega. Entonces, estas películas que tú me estás poniendo como referencia son documentales, pero la gente no va a los documentales y son sumamente polémicos. Pero aquí en México no hay ese impacto. No, 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 no.